Música Segundo bloque de Uno en Deportes, todo el polideportivo sigue presente como cada miércoles en la pantalla de Canal 1 del Canal de la Región Y como te vengo anticipando, ponete cómodo, fíjate porque hay muchos goles para compartir Fecha récord, 38 gritos que ha dejado esta jornada, que ha tenido por ejemplo la victoria de Trebolense 5-4 frente a Atlético Sastre O la goleada de Atlético San Jorge 7-0 frente a Unión de los Cardos Hubo victoria 4-2 de Juventud Unida, victoria 3-2 del Espresso, empates 2-2, hubo muchísimos goles Y si no los viste el lunes en Región Fútbol, los compartimos a continuación Música 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 Muchos goles, algunos muy buenos goles que hemos compartido justamente el pasado lunes en una gran edición de Región Fútbol Y que como cada miércoles los repasamos en uno en deportes Momento de testimonios, momento de protagonistas de lo que ha sido esta fecha número 7 Estaremos como decíamos con protagonistas de Trebolense, protagonistas del Espresso También estuvimos junto a Cristian en el estadio del Rojinegro de San Martín En lo que fue la derrota de San Martín frente a Unión de Sastre La palabra por ejemplo de Marcos Conigliaro El goleador, quien ha marcado un hack trick en esta fecha, hablamos de Lautaro Villegas De Atlético San Jorge Notas, entrevistas, esto es lo que se habló después de la fecha número 7 Sí, la verdad que es una bronca bárbara, un resultado la verdad que no nos sirve Es más de local, tenemos una racha bastante negativa Si bien hicimos yo creo un gran partido, pero bueno, se nos escapó de las manos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se les puede dar porque en el mejor momento de ustedes llegaron los goles del rival Sí, yo creo que más que nada esto es todo anímico, toda la cabeza Porque futbolísticamente por ahí tenemos antibajo Pero en un segundo tiempo quedó demostrado que salimos a jugar un buen partido Pero después cuando nos hacen un gan nosotros nos caemos fácilmente Sí, sí, también últimamente no tenemos los jugadores que necesitamos por ahí Tenemos muchas lesiones, no llegamos a completar ningún partido con repetir el equipo Van 7 fechas y no repetimos equipo Pero bueno, esto es largo y yo creo que estamos para sacar adelante No, la verdad que no, por la grandeza que tiene San Martín, por lo del año pasado Uno espera otra cosa, pero bueno, como te digo esto es largo y falta un montón Sí, la verdad que me calambré los dos gemelos Mismo el cansancio de la cancha también estaba un poco pesada Y bueno, el clima también estuvo un poco pesadito Sí, mañana ya tenemos que volver a entrenar Ya prepararnos para el próximo partido que es el juegue Y bueno, a levantar cabeza, que como te decía esto es largo Bueno, muy contento por los tres puntos que sacamos Pero más contento todavía por la actuación de los chicos Y la verdad que lo hicieron muy bien Exactamente, nosotros conocíamos cómo jugaban ellos Y tratamos de aprovechar los lugares flacos que tiene Que no son muchos, pero los pudimos aprovechar bien En dos jugadas pusimos dos goles que fueron importantes para ganar Mira, el torneo es muy largo Y la idea un poco es darle mucha prioridad a los chicos Tratamos en lo posible de sacar chicos de abajo para que jueguen en primera Y ya tenemos más de 6, 7 debut Así que por ese lado lo estamos haciendo bien Y esperemos seguir por el mismo camino Otra vez una victoria con uno menos De local, que es lo importante Estamos teniendo dificultades en ganar de local Y por suerte lo estamos remontando eso Bueno, es importante ganar en esta cancha Y sí, es bueno hacerse fuerte de local Sumar de a tres siempre La verdad que venimos cuatro al hilo Y bueno, nos está fortaleciendo en grupo Y bueno, ojalá que sigamos así Ahora viene un rival duro, un clásico Se juega aparte Así que vamos a ir con todo Una buena parte del partido, profe El expreso con uno menos Y bueno, lo decíamos con los periodistas Jugando igual, igual Sí, bueno, la verdad que muy contento Por el desarrollo de los chicos dentro de la cancha En cuanto a la parte física La verdad que estoy muy contento con todos los resultados Bueno, los goles, cuéntenos un poco El primero la recupera Javi Y me quedo mano a mano con el arquero Y el segundo mío también Un pelotazo de Yona Y quedo mano a mano con José Nuestro excompañero Y bueno, lo trato de pasar Y quedo otra vez mano a mano con el arquero El mío creo que fue Lorenzo Quiere meter un pase en profundidad por afuera Y el defensor le rebota Y sale para el lado de adentro Le ganan velocidad ahí al defensor Me queda para pegarle de fuera al área Y bueno, gracias a Dios entró Y seguimos sumando Profe, no pudo estar Weyman en el arco Llamó un poco la atención la presencia de la cata Sí, bueno, venía trabajando ya hacía un par de semanas Y bueno, estaba una apuesta a punto Y bueno, le tocó entrar y lo hizo de la mejor manera ¿Está lesionado Martín? Martín sí, tiene una contractura Y bueno, para prevenir entró a la cata ¿Cómo se vive la semana previa al clásico? Linda, hermosa Todo lo que el chico Desde que empezamos a jugar de infantil Es lo que queremos, jugar en primero un clásico Así que para los que estamos adentro Es un sueño Tratamos de darle lo mejor al club Y sacarlo adelante, como siempre Les toca otra vez viernes a la noche Sí, sí, sí La verdad que, bueno Se ve que de noche no viene bien Y bueno, yo por ser el primer clásico que tengo Lo voy a vivir de la manera en que lo viven los hinchas Así que siempre tratando de defender los colores Y meterle para adelante Y bueno, obvio que queriendo ganar Sí, la verdad que sí Que siento un orgullo enorme Por estos chicos Que la verdad que Que tenían una bronca terrible Por la situación que estábamos viviendo Y la verdad que hoy No me canso de repetirlo Que estoy orgulloso del equipo que tengo Sí, sí, un partido duro Un partido difícil Sabíamos que Que veníamos de una cancha Que siempre es difícil Un gran rival como es el Atlético Sastre Que nosotros veníamos Como te dije antes Veníamos Pasando un mal momento Y bueno, pero la verdad que Como te dije antes Estoy contento por el Por el sacrificio que hicieron Mis jugadores Que me llevo La verdad que un orgullo Como te dije antes Un orgullo enorme De los huevos que pusieron los jugadores Y la verdad que Muy, muy, muy contento ¿Cómo lo viviste? ¿Vos estabas emocionado? Sí, sí Sí, seguro que sí Seguro que sí Porque Uno está siempre con los chicos Y yo los veía Como entrenaban Como sufrían Y bueno, la verdad que Obtener este triunfo En esta cancha tan difícil La verdad que Que me pone Me emociona Me pone muy contento Y un triunfo importante Que le da impulso Para el partido del viernes El clásico Dos equipos que llegan Ganadores Sí, sí O sea, nosotros La verdad que Que Cuando arranqué esta semana Le dije a los chicos Que íbamos a ir Partido por partido No podemos hacer futurismo No podemos hacer nada Era hoy Ganamos Y ahora ver Cómo nos recuperamos Y cómo encaramos El próximo partido No se notó que Trevolense al menos En el primer tiempo Que venía último Y que no había ganado ¿Qué cambió? No, no No sé si cambió algo No Yo lo único que quería Es que Que los chicos Se vayan Se vayan contentos De la cancha Porque se lo merecen Pues ya te digo Porque son una fiera Entrenando Y por ahí la pelota Hoy tuvimos la suerte Que entró Antes no entraba Pero esto es fútbol Es así Hay que disfrutarlo Nada más ¿Y cómo te imaginas El clásico? Tranquilo Te digo la verdad O sea En este momento No me estoy imaginando nada La verdad que me voy Muy contento Como te dije antes Orgulloso Del grupo que tengo Y nada Ahora recuperarlo Y a tratar de jugar El clásico De la mejor manera ¿Qué se te cruzó En la calle Cuando pintó Martínez El final? Como te dije antes Orgullo Tranquilidad Porque Capaz que Vuelvo a repetir lo mismo Pero veníamos Veníamos muy golpeados La veníamos pasando mal Y bueno Y obtener un triunfo Ya te dije En esta cancha Con un equipo De la calidad Como es Aster La verdad que Para nosotros Es muy importante Sí, la verdad que Hicimos un buen resultado Terminamos Con una contundencia Muy alta En el primer tiempo Y eso hizo Que salgamos a jugar De la mejor manera Hoy La verdad que Merecimos Cerrar un Resultado Más 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 alargado Y bueno La verdad que Terminamos con un 5 a 4 Pero la verdad que También es muy meritorio Lo que hace Sastre Yo siempre digo Sastre juega muy bien Al fútbol Intenta De mitad de cancha Para arriba Tiene jugadores Muy interesantes Y la verdad que Son equipos armados Que a la larga Van a andar bien Sí, sí Ahí se equiparó Tuvimos que cambiar El sistema Tuve que jugar Mucho más atrás Y bueno Y ahí no tuvimos La misma contundencia El mismo ataque Y bueno Tuvimos que replegar No más Y bueno Creo que también Tuvimos errores Medios 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 De principiante Y yo creo que Tenía que haber terminado 5 a 2 5 a 3 Como mucho Terminó sufriendo Pero Trevolense Tendría que haber ido El primer tiempo Al menos Dos goles más arriba ¿No? Sí, sí, sí También Porque nosotros Llegábamos muy claro Muy bien Y ganando Muy linda jugada Que era lo más lindo Ellos creo que hicieron goles Pero goles más Más ¿Cómo decirte? Evitables La verdad que No pudimos evitar Esos goles fácil Y bueno La verdad que No hay que sacarle mérito Porque yo como te digo Siempre Atlético Sastre Juega muy bien En el fútbol ¿Qué cambió con la llegada De Federico? Fede nos conoce más Ya hace 3 años Que trabaja con nosotros Fue el ayudante Del Pato Jugamos el sistema Que tenía Pato Martínez Y la verdad que Bueno La verdad que contento Porque Sus primeras armas El Fede Son las Creo que el primer partido Que dirige Fede en primera Y la verdad contento Hay que ayudarlo Hay que seguir Y hay que esforzarnos Por el técnico Por el técnico Positivo De que hoy pudimos levantar Y llegamos con otra cabeza También Que es importante Vengo de estar en Rivadavia de Lincoln De jugar el último regional Con ellos Donde Logramos llegar a la final Y Y no pudimos Concretar el ascenso Después de eso Jorge Bianco Se comunicó conmigo Y pudimos Arribar al club La verdad que Que muy contento Muy contento por eso La verdad que es un Un club muy Muy bonito La verdad me encontré En una liga muy competitiva Donde todos los equipos Salen a A ganarte A demostrar su juego La verdad que eso está Está bueno Porque hace que Que el equipo crezca Semana tras semana Así que La verdad que es una liga Muy Muy atractiva Me gusta Jugar por todo El frente de ataque La verdad que no tengo Problemas En Hacerlo En cualquier posición Ya sea En Ofensiva Me gusta estar En contacto Con la pelota La verdad que Que hoy jugando Con Nico De De referente De área Hace que yo pueda Salir un poquito más A buscar la pelota Y la verdad que Que me gusta mucho Porque Como dije recién Estoy Todo el tiempo En contacto Con la pelota Intentando Hacer Jugar a los chicos Llegando al área La verdad que 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 me siento muy cómodo En esa posición En la que me toca Desempeñarme hoy Así que La verdad que Que contento Por eso Y se viene ya la fecha Número 8 Porque mañana Va a estar comenzando Una nueva jornada Tres partidos El jueves Cuatro El viernes Mañana juega Unión de los Cardos Juventud Unida Juventud Guadalupe San Martín Americano Atlético Sastre La fecha se completa El viernes Con Trebolense El expreso Nada más y nada menos En el estadio centenario Viernes por la noche A abrigarse Porque va a estar fresco Para el clásico De la ciudad Del trébol Unión de Sastre El Atlético San Jorge La Emilia Deportivo Mitre General Piamonte La fecha Que se juega Jueves y viernes La fecha Número 8 De la liga Departamental San Martín Damos vuelta A la página Hablamos ahora De fútbol infantil Junto al profesor Juan Pilotti De club Atlético Trebolense Hablando De cebollitas El pasado sábado Fueron locales Los más chiquitos Del celeste Y esto ocurría El pasado sábado El pasado sábado El pasado sábado El pasado sábado Con los cebollitas Acabamos de terminar Con los tres partidos De los más chiquitos Queda una de cebollitas Pero que se está jugando O se va a jugar Dentro de un ratito En el predio Contame Cómo lo viven los chicos Súper entusiasmados La gente viene Y se divierte Con ellos Que le dan Otro tipo de alegría Al fútbol Sí, ni hablar Lo más importante Es que Bueno, la diversión De ellos Dentro de la cancha Nosotros no le exigimos Para nada El resultado Siempre pedimos Que se diviertan Y como los chicos Adentro de la cancha Se divierten Eso se traslada A la risa Y al Y por ahí Al comportamiento También de los padres Entonces Es todo una alegría Una fiesta La verdad que Pasamos una tarde Muy linda ¿Qué es lo que se viene Para las cebollitas En las próximas semanas? Bueno Para los cebollitas Nosotros siempre Tenemos las tres categorías De cebollitas Disponible para jugar Dependiendo Con el rival Que nos toque Siempre hablamos En las semanas Cuántas categorías De cebollitas Quieren Que se llevemos Y bueno Nos ponemos de acuerdo Pero Trebolense Dispone de las cinco categorías Para jugar cada sábado ¿Tienen algún Encuentro en mente O todavía Se está organizando Algunos? No Los encuentros Ya están Ya están pactados ¿No es cierto? Por lo menos Los de la Liga San Martín Están los encuentros Obligatorios Y los encuentros Que no son obligatorios Pero bueno Trebolense va A participar siempre En todos Ya tenemos decidido Y después puede aparecer Algún otro Encuentro De lo mejor De otra liga En la cual Si podemos Podemos asistir Lo vamos a hacer Eso siempre dependiendo De la colaboración De los papás Para que lleven A sus chiquitos De esta manera Cerramos este segundo Bloque de uno En deportes A la vuelta Daremos una vuelta Por el hockey Justamente Del celeste y blanco También estaremos Hablando desde Carlos Colerín Junto a Cristian Airola Más de lo que ha sido En este caso El Colerín Colgado en Club Atlético Trebolense Y el gran Abierto de volei Adrián Sacari Con un gran éxito En la cabecera Departamental Informe y nota Que nos va a traer Pablo Balazone Sobre el cierre Del programa Breve corte Nos queda mucho Todavía uno en deportes Por delante